hola que tal como está todo mi gente de facebook pues de aquí con carlos pizarro el doctor del crédito estamos muy contentos porque estamos esperándolos a todos ustedes a que vengan a visitarnos al 1975 de englinton avenue east y pues bueno en esta tarde estamos muy contentos porque estamos entregando esta camioneta a este cliente que vino y pues dijo que anda buscando un vehículo para poderse mover su primer vehículo en canadá mi nombre es benjamín bielma estoy recién llegado a canadá vengo de venezuela estaba buscando un vehículo que se ajustará a mis necesidades y hacia aquí al señor carlos me dieron la oportunidad de obtener el vehículo muchas gracias por todo y excelente atención y lo recomiendo al 100% de las personas que lo están viendo por medio de las redes sociales y que andan pensando en comprar un vehículo que vengan con confianza lo digo con experiencia porque estuve en otras nuestros dealer o otros concesionarios de vehículos y no dieron la oportunidad como me dieron aquí siempre te desniegan porque somos nuevos en el país y en cambio aquí ustedes si nos dieron la oportunidad excelente no pues muchas gracias gracias dios me lo bendiga y por todas las personas que nos están viendo ya saben estamos localizados al 1975 de englinton avenue east para visitarnos para que si también usted los podemos ayudar a que salgas manejando su vehículo lo más pronto posible muchísimas gracias los espero pronto y que dios me los bendiga muchas gracias